Esta mujer me está matando, me alesmina en el corazón Como es que trato de olvidarla, mi amor, lo de razón Y con razón aplastado, por ir y aguantado A ver, a ver, sabes vivir mi amor, por favor Y que no, no los quiero Ah, ah, con las horas final Ah, ah, como vende el amor Como duele, como duele el corazón Cuando nos lleven caigados El rumbo de la mujer, cada día dirás Ah, 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 y el olor los quiero Ah, 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 corazón espirá Ah, 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 como duele el amor Ah, 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 corazón espirá Ah, 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 cómo duele el amor ¡Vamos! 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 Como en el abomino Como en el corazón Como en el estativo Sin derecho al amor Corazón destinado 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 Ah, ah, el corazón respira como atrever el amor Ah, ah, cómo ven el amor, mi amor Ah, ah, corazón respira, corazón respira como atrever el amor All right, we'd like to say happy birthday, Coo, Cindy, if you know it, happy, happy birthday, Cindy, where are you, Cindy? Cindy, where's Cindy? Where is Cindy? Happy birthday, Cindy! Happy birthday, baby, happy returns! There you are, Cindy, happy, happy birthday! Happy birthday, Cindy, happy birthday, Cindy! Stay pretty and beautiful! Coo, Cindy, sure, Biden can indispensable Isn't it regular? Oh, I'm just gonna satisfactory Coo, Cindy, what you need kunctor In the� business late kleine Chromebañance her going china She taught me with her ¡Suscríbete! 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 ¡Habry un bestiajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te rubo que muse tu mi es Te arroz y encore que te enamoré Se te enamoré Se te enamoré Pongé la nuque Se te enamoré Y ya 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 Say hello, de ese momento Se la que tools para mi mundo ENCE Se la que te lo dejo en la vida Como en ese momento Eres amable Es amable Es amable No, 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 no no No, 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 no Trilla, con la me llame I know I know I know Es amable Es amable ¡Suscríbete al canal!